Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en vivo desde el municipio de San Diego. Aquí en toda la entrada de esta localidad hemos venido a este municipio porque precisamente queremos conocer la opinión de los habitantes de este bello pueblo del departamento El Cesar, ubicado en el norte, entre Valledupar y Codazzi. Está La Paz, San Diego y luego viene Codazzi. Estamos aquí porque hemos querido venir hasta el municipio de San Diego de las Flores a conocer la opinión de los habitantes de este bello pueblo sobre lo que ha ocurrido en los últimos días. Hay un supuesto cartel de chismes por el que el alcalde está pagando unos dos millones de pesos a quien entregue información que permita su ubicación. Los chismes están relacionados con descrédito para las personas. Han hablado también sobre situaciones que se registran sobre hechos que han ocurrido aquí en este municipio que han sido catalogados como verdaderos chismes. Hemos venido no solamente a buscar a los chismosos sino también a conocer la opinión de viva voz de los sandieganos sobre lo que está ocurriendo aquí. Vamos a ver si logramos identificar a algunos chismosos y también hablar con la gente de bien de acá porque hay mucha gente buena en este municipio que está en este momento haciendo una campaña de limpieza de esta localidad. Lo que han dicho es que quieren limpiar el nombre de San Diego porque no es una tierra de chismosos sino una tierra de gente buena, gente trabajadora, tierra de paz, hombres trabajadores y mujeres capaces según decía el eslogan de la antigua administración municipal de Elvia Milena San Juan. Estamos en toda la entrada del municipio de San Diego. En estos momentos está el cielo totalmente nublado. Está incluso llovinando aquí en este municipio y parte de la carretera que comunica de Valle del Parque con San Diego de donde hemos venido. Vamos a estar aquí en este municipio un par de horas hablando con la gente, conociendo sus opiniones. Intentaremos hablar con el sacerdote, con pastores, con líderes, con artistas para conocer la opinión sobre esta situación. El alcalde ha ofrecido una recompensa de dos millones de pesos y eso es lo que ha potenciado exponencialmente esta situación aquí en el municipio de San Diego porque eran chismes callejeros, chismes de barrio, chismes de pueblo pero al alcalde hacer un comunicado público ha hecho que esto se conozca a nivel nacional. Incluso ha sido tomado de una manera risible esta recompensa que está ofreciendo el alcalde. Muchos la han criticado porque hay otros hechos más importantes como la seguridad, como la prestación de un mejor servicio público y en fin, muchísimas cosas que requiere este municipio. El alcalde estaría destinando dos millones de pesos para localizar a los chismosos. Una situación que reitero ha llamado mucho la atención, poderosamente la atención de mucha gente que ya están viniendo a San Diego a ver si encuentran a los chismosos para reportarlos al alcalde y poder cobrar la recompensa y otros lo han tomado de manera risible. Estamos en estos momentos aquí en el río Chiriaynos que es el que pasa por aquí por el municipio de San Diego. Está crecido porque ha llovido fuertemente en esta parte del departamento del ciudadano. Incluso hay reporte de inundaciones en varios municipios del departamento del Cesar. Aquí en San Diego también se han reportado inundaciones en la vereda de Nueva Flores, el corregimiento de la vereda de Nueva Flores, allí en la vía a Codazzi. Es la información que tenemos. Reiteramos, vamos a estar aquí pendientes, hablando con la gente. Vamos a conversar con los sandiganos, vamos a llegar a la plaza principal, a la iglesia y allí conversaremos con los habitantes de esta bella población. San Diego es conocido a nivel nacional por su delicioso queso biche, por las arepas de queso, también por los bollos de mazorca y además la gastronomía, que es la mejor gastronomía que hay en el departamento del Cesar, es la gastronomía del municipio de San Diego de las Flores. Voy a mostrarles otra vez el río Chiriaimo que pasa por aquí. Este es el río que atraviesa el municipio de San Diego. Viene precisamente de la serranía del Perijá. Vamos a tomar el vehículo para avanzar un poco y mantener esta transmisión en vivo que vamos a estar aquí en horas de la mañana en el municipio de San Diego. Hablaremos también con el alcalde, hablaremos con algunos líderes que han decidido comenzar a trabajar para limpiar el nombre, si se puede decir de esa manera, de que San Diego no es tierra de chismosos, sino tierra de paz, hombres, trabajadores y mujeres capaces. Estamos en toda la entrada al municipio de San Diego. Mi camarógrafo está por aquí haciendo las tomas respectivas para nuestra emisión central hoy a las 6 y 30 de la tarde a través de RTA Noticias, por el Canal 12 y también por nuestras diferentes plataformas digitales. Vamos a tomar rumbo al centro del municipio, a la plaza principal de San Diego y ya vamos a seguir conectados aquí hasta precisamente llegar a la iglesia principal del municipio de San Diego. Emprendemos el recorrido en estos momentos hacia el centro de San Diego de las Flores, que sea este municipio hermoso por demás, hay que decirle a nuestro compañero que se abroche el cinturón que está pitando, hermano. Esta es la entrada principal al municipio de San Diego, aquí está el Parque de la Virgencita, como es conocido en este municipio. Vamos a llegar en unos 2 o 3 minutos al centro de la población. San Diego se caracteriza por ser un municipio donde la agricultura es quizás su principal potencial, sin embargo, la gastronomía es la que lo identifica a nivel departamental, regional y nacional. Aquí hay un restaurante muy conocido que es el restaurante donde la Lule, que es quizás el representante más representativo del departamento del Cesar. La Lule es conocida a nivel nacional porque aquí los artistas que llegan al municipio de San Diego, quienes pasan con rumbo al sur del Cesar o al interior del país, desayunan, almuerzan o cenan ahí donde la Lule, un restaurante muy famoso en este municipio. Y además aquí hacen los bollos de mazorca, que son bollos hechos con el maíz biche, el maíz verde, que son además muy deliciosos. Son unos envueltos, para quienes no conocen el término de bollos, son unos envueltos que se hacen en este municipio. Además, unas deliciosas arepas de maíz, llenas, rellenas de queso, con queso que les permite, son asadas, que les permite a los ciudadanos también de partir. Y finalmente el suero y el queso, que son productos lácteos, derivados de lácteos, que aquí son de muy buena producción. Son quizás los elementos que identifican a este municipio la agricultura, el bollo de maíz, la arepa de queso, el queso y el suero. Y además toda la gastronomía o diferentes platos típicos de este municipio. El chicharrón, igualmente la carne molida, la carne guisada, la gallina guisada, gallina criolla guisada, son algunos de los platos típicos que están en este municipio. Estamos llegando en este momento a la plaza principal. Aquí está la alcaldía, aquí se ubica la alcaldía de San Diego. Vamos a estar en la plaza hablando con algunas personas. María Ángel dice, ¿será que es bueno viajar hacia ese municipio con este tiempo? Claro que sí. Aquí en San Diego es un territorio totalmente plano. Viene la gente que está precisamente en este municipio. Ahora que tengo un habitante de San Diego, no quieres conversar. Ha habido una campaña para limpiar este nombre. Hay mucha gente buena en este municipio de San Diego, trabajadora, y que está sacando la cara por este municipio. Esta es la iglesia principal. Estoy en la plaza principal del municipio de San Diego y aquí vamos a realizar nuestro trabajo periodístico. Hablar con la gente, hablar con el alcalde, hablar con las autoridades y hablar con mucha gente representativa de esta localidad. Como pueden ver, en estos momentos la plaza está sola, por supuesto, porque apenas es un poco más de las 7 de la mañana y está la gente yendo para el trabajo. Aquí en la iglesia intentaremos hablar con el párroco de esta iglesia. Creo que es apellido Imbrecht. Vamos a conversar con él. Y aquí está el consejo municipal en esa esquina y aquí está la alcaldía municipal. Vamos a hablar con la gente. Gente que está ya esperando el turno para entrar a la alcaldía. Vamos a ver qué, vamos a preguntarle qué están haciendo por aquí. Estamos en vivo para RTA Noticias. Desde Vallupar hemos venido a hablar con los andiganos. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Carmen Medina. ¿Qué está haciendo por acá, señora Carmen? Vengo a meter un niño a lucro del CIPEN. Ah, viene a ser el proceso del CIPEN. Bueno, ¿y estás a dónde andan los chismosos aquí? No, yo no conozco los chismosos de aquí porque yo no vivo aquí. No conozco a ninguno, muy bien. ¿Y usted a qué viene, mi querida dama? ¿Cuál es su nombre? Anadelina Cáceres. Doña Anadelina, ¿viene de aquí de San Diego, de alguna población? Los Tupers. No, de aquí del barrio Guayabal. Barrio Guayabal. ¿Y qué actividad viene a ser aquí en la alcaldía? Voy a hacer una pregunta en el CIPEN que no ha salido todavía. Ah, claro, el problema es, pero no vendrá a denunciarlo chismoso, no, para cobrar la recompensa. No, no, no. ¿Cuál es su nombre? Dígame para decir si puedo. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Rosa. Señora Rosa, ¿de qué parte de San Diego viene usted? De aquí del barrio 20 de abril. 20 de abril, ¿qué viene a hacer aquí a la alcaldía? Sí, ven. También al CIPEN hay problema con el CIPEN aquí también. También, ¿por qué decir? Porque como quedamos sin CIPEN, ¿no? Sí, en todos los municipios ha habido problemas con la actualización del CIPEN. De pronto uno puede aprovechar para denunciar a los chismosos. No. No, porque nunca me ha gustado el CIPEN. Pero invita a la gente que venga a San Diego, que consigue aquí en San Diego, a la gente que consigue aquí en San Diego. ¿Qué consigue? Que consigue aquí en San Diego. La gente china, aquí la gente chalaba, cocina, gente buena. Todo bueno aquí. ¿Y qué le brindaría usted a un desayuno, por ejemplo? Con todas partes de chismosos. ¿Y qué me brindaría usted a mí, por ejemplo, de desayuno? Ah, de desayuno. Aquí les gusta mucho la reparellena. Eso la reparellena, eso les gusta. Le gusta. Muy bien, muchas gracias a la gente que está aquí en la alcaldía de Bahía del Parque. Tranquila, escóndase que no voy a conversar con usted. Estamos aquí en el Consejo Municipal. Vamos a hablar por aquí con esta persona que está por acá. Estamos en vivo para RTA Noticias. Buenos días. ¿Cuál es su nombre, caballero? ¿Cómo? ¿Cómo es su nombre? Gonzalo Arzuaga. Don Gonzalo Arzuaga. Arzuaga es apellido típico de aquí de San Diego, ¿no? Claro, correcto. De nativo y bien. Y bien criado. Bien criado. Bien criado. Bueno, ¿qué le recomienda usted a la gente que viene de San Diego? ¿Qué le recomienda comer? ¿Qué le recomienda hacer? ¿Qué le invitaría a comer, por ejemplo, usted de aquí, la gente que viene a San Diego? No, yo no sé decirle de eso. ¿Usted no cocina? ¿No ha cocinado? No, yo no. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Estamos en vivo desde el municipio de San Diego. Vamos a regresar en cualquier momento porque RTA Noticias está en el lugar de la información. Jaime Rico, Ubaldo Naya Flores, informando para RTA Noticias. Bueno, aquí ya habíamos despedido, pero vamos a hablar aquí en la notaría de San Diego. Supongo que alguien vendrá. Buenos días, mi hermano. Bendiciones y ya casi llueve en el valle. Alex Castilla está reportándose. Estamos no buscando a los chismosos, sino hablando con la gente buena de San Diego, la gente que ha sido representativa y que ha trabajado siempre. Siempre estamos aquí en la notaría única de San Diego. ¿Alguien ha venido por aquí a reportar un chisme? Sí, muchos. Bastante. Bastante. Venga, venga, venga. Los también quieren para colo. Venga, amigo, venga, hable. Venga, cuéntenos. Bueno, muy bien. Vamos a llegar por aquí también los san dieganos que representan. Yo quiero preguntarle a estos vecinos, ¿qué se come a esta hora aquí en San Diego? Ahora en la mañana, ¿qué se come? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? No quiero hablar. No quiere hablar. ¿Pero y qué se come aquí en San Diego? De a mí no trabajó otro. No se preocupe. Yo no voy a hablar. Ah, bueno, muchísimas gracias. A usted también. Gracias la gente de San Diego, gente buena de San Diego, trabajadora, que están en estos momentos, algunos ya preparando el desayuno. Ahora sí me despido. Ubaldo Nadia Flores, informando aquí en RTA Noticias.